Tenemos una reunión programada con la gente de turismo de provincia, la gente de turismo municipio de Esquel, la gente de Trevelin, también del municipio de Trevelin, prestadores de servicios de turismo. Un poquito venimos a informar unas disposiciones que hemos sacado con el tema de turismo, reglamentaciones de turismo, y también a modo de poder asesorar lo que son las agencias de turismo y la gente que presta el servicio para realmente, al momento de adquirir un vehículo, tener presente cuáles son los requerimientos que tiene la provincia para realmente poder habilitar un vehículo para prestar este tipo de servicio. ¿Cuáles son los requisitos? Y los requisitos, o sea, tenemos distintas disposiciones vigentes, que en la mayoría acá lo que tenemos es el turismo aventura, que tenemos que contar con un vehículo 4x4, que eso es lo primordial, después tener todos los papeles en regla, lo que es seguro, el seguro que es para gente transportada, o sea, realmente una serie de requisitos que esto es lo que lleva para que podamos realizar la actividad de algo seguro. Que esto medio se trata de trabajar en conjunto, porque realmente los controles los tenemos que hacer en conjunto, ellos tienen los controles dentro de lo que es el ejido urbano, nosotros los tenemos hacia afuera del ejido urbano, y bueno, eso es lo que realmente queremos trabajar en conjunto, que eso es lo que va a ayudar a que la actividad se desarrolle de la mejor manera posible. El equipo sigue trabajando como venía desarrollando la actividad, anoche los chicos, o sea, la gente, el empleado está trabajando de la misma manera, tenemos una, con Danton, el delegado local, tenemos una muy buena relación, somos compañeros de trabajo, porque yo sea soy empleado de planta, o sea, ya nos conocemos de hace tiempo, y seguimos trabajando de la misma manera. Sí, sí, él está al frente de la delegación, sigue al frente de la delegación, así que porque anoche justo se dio que cuando nosotros veníamos entrando a la ciudad, yo sabía que iba a haber un operativo, no sabía si llegaba porque salí tarde de la ciudad de Rawson, pero bueno, llegamos, estaban trabajando en conjunto con la gente de policía, la gente de drogas, y estaba la gente de transporte, que eso es lo que yo le pido a ellos, que colaboremos, nos apoyemos entre las unidades, lo que son la policía, tránsito municipal, lo que sea, que nosotros estemos en constante contacto con ellos, trabajar para hacer controles, que eso es lo que te dije en primer comienzo, que es lo que realmente va a llevar que esto se siga y siga de la mejor manera y ordenado.